Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día. Las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más. Es tu mes y queremos celebrar. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de mayo, mes de María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo, en este mes dedicado en su honor. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza. Vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, Haced producir en el fondo de nuestros corazones todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, flores, las nubes derramen, de la Virgen sin mancha en honor. Día vigésimo octavo Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella te aplastará la cabeza. El apostolado ha de hacerse en lucha contra el diablo y los suyos, lo que origina persecuciones a toda la iglesia, tanto en su cuerpo como en cada familia o individualmente. Somos los apóstoles que San Luis María Griñón de Montfort señaló para este tiempo, que sólo dispone el eterno. Sin embargo, la reina y capitana del pueblo de Dios, dará la victoria a sus seguidores leales, que la obedezcan y perseveren en el combate. Oh María, reina de los apóstoles, tú que has enseñado, protegido y alentado a los apóstoles de todos los siglos, haz que seamos soldados leales y valientes de tu ejército, siendo apóstoles de tu divino Hijo y propagando los mensajes del reino, para que todos lleguemos al cielo con el triunfo de tu corazón inmaculado y la vuelta de Cristo resucitado. Ejemplo del día Rezar todos los días, pase lo que pase Te copio una noticia del periódico que hace referencia a la operación que San Juan Pablo II sufrió en octubre de 1996. El Papa pasará más días en el hospital de los inicialmente previstos. Una circunstancia que, según el cirujano Francesco Crucitti, se debe a que Juan Pablo II es un paciente rebelde y en el Vaticano podría estar más ansioso por retomar sus actividades normales. Ello podría dificultar su recuperación. El doctor recordó que el Papa impidió que se adelantara su operación, a pesar que le fue diagnosticada en las navidades pasadas, porque tenía numerosos compromisos. Ha preferido esperar a un hueco en su agenda para acceder a la intervención, aunque esto le haya supuesto más malestares. Por otra parte, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, comentó que el pontífice se había levantado el día de la operación a las 3 de la mañana, que rezó solo en su capilla particular, contigua a su habitación en el décimo piso del policlínico, donde leyó el breviario y rezó parte del rosario. A las 5 de la mañana concelebró la misa con su secretario, Monseñor Stanislaw Dyszynski. Ayúdame madre mía a rezar todos los días, que no acepte excusas, que no deje de dedicarte un rato, aunque esté cansado. Quiero que me resulte necesario rezar. Gracias madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria, María, reina de los apóstoles, juega por nosotros. Flerecilla, por amor a María, comprometerse a ser un fiel soldado de María, capitana del ejército de Jesús, colocar los deseos de Dios por encima de las necesidades propias, con María como puente seguro y firme, frente a las preocupaciones de cada día. Salve, salve, salve cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Mayo, Mes de María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida, y ahora más que nunca, un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Recuerda vivir con nosotros este mes, porque Mayo es rezar el Rosario en familia junto a María. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima.